Bueno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Gustavo Petro rechazó, por supuesto, el asesinato del candidato presidencial. En este comunicado, el gobierno colombiano aseguró que rechaza de manera vehemente el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, en medio del atentado del que fue víctima durante un mitin en Quito y expresa sus condolencias a sus familiares y simpatizantes, cierro comillas. Asimismo, la Cancillería agregó que el gobierno de Colombia rechaza este acto que atenta contra los líderes, el pueblo y la democracia del país vecino.